Santo, santo, santo es el Señor, Dios del Universo. Santo, santo, santo es el Señor, Dios del Universo. Llenos están el cielo y la tierra de tu gloria. Hosana en el cielo, Hosana en el cielo, bendito el que viene, el nombre del Señor. Hosana en el cielo, Hosana en el cielo, bendito el que viene, el nombre del Señor. Hosana en el cielo, bendito el que viene, el nombre del Señor. Gracias por ver el video.